Amigos de inmediato nos trasladamos al Teatro Teresa Carreño con nuestra compañera María Jiménez. Transmitimos a esta hora desde la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño y es que continúa la agenda de actividades del presidente de la República Bolivariana de Venezuela se suma al encuentro nacional del movimiento Somos Venezuela. Recordemos que el jefe de Estado viene de una intensa agenda de trabajo en el Palacio de Miraflores luego de participar en el taller de alto nivel de planificación estratégica hacia una nueva etapa de la revolución bolivariana. De esta manera los brigadistas del movimiento Somos Venezuela reciben en un ambiente de alegría al mandatario nacional, un movimiento que congrega a más de 20 misiones sociales que han sido creadas desde el año 2003 como parte de las políticas sociales que adelanta la revolución bolivariana. Es un encuentro muy efusivo. El mandatario nacional saluda a parte de las autoridades y del pueblo venezolano que participan en este importante evento. Las cifras oficiales ya revelan el impacto que ha tenido este movimiento Somos Venezuela que lo integran más de 87 mil brigadistas en el territorio nacional. Se han dedicado los brigadistas a recorrer las comunidades, las zonas más vulnerables precisamente para conocer las necesidades, intereses e inquietudes de la población venezolana. Pero lo más importante, para dar respuesta a esas problemáticas de la población. Y este despliegue ha permitido otorgar más de 700 mil tarjetas de la Gran Misión Hogares de la Patria a las familias vulnerables del territorio nacional. 300 mil adultos mayores hoy obtienen una pensión luego del censo realizado por los brigadistas de este movimiento Somos Venezuela. Y en el ámbito de la salud se han realizado más de 80 mil intervenciones quirúrgicas luego de ser captadas estas familias vulnerables en el país. 818 mil casos han sido resueltos en su mayoría en el mismo ámbito de la salud. Más de 15 millones de personas han sido contactadas a través del carnet de la patria y 4 millones también se les ha dado una respuesta directa a través de las diferentes políticas sociales que impulsa y adelanta el Ejecutivo Nacional. Y ya el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, había anunciado que el 72.5% del presupuesto nacional estará destinado este año 2018 a la inversión social. Es importante destacar que en materia de alimentación, las autoridades también han precisado que más de 2 mil casas de alimentación han sido rehabilitadas luego de ser captadas a través de este movimiento Somos Venezuela. Es parte de las imágenes que a esta hora podemos aportarles desde la Sala Ríos Reinas del Teatro Teresa Carreño. Pero vamos a escuchar el ambiente de felicidad con el mandatario venezolano. ...de movimientos y organizaciones. Volvemos a saludar a nuestras organizaciones juveniles, siempre la juventud poniéndose al frente, asumiendo el nuevo rol de la patria. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Frente Francisco de Miranda, la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, el Movimiento por la Paz y la Vida, las misiones y grandes misiones, misión Rivas Robinson Sucre, la gran misión Saber y Trabajo, todos unidos, desplegados, desplegados en los 24 estados, en los 335 municipios, en las más de mil parroquias, atendiendo las necesidades de nuestro pueblo. Ese pueblo del cual nosotros formamos parte, tocando, reconociéndonos como iguales, Presidente. Queremos agradecerle, Presidente, una vez más, la juventud quiere agradecerle por tanta lealtad, Presidente, por tanta entrega. Nosotros somos los que creemos que con Chávez aprendimos a militar, Presidente. Con Chávez aprendimos lo que era el amor a la patria. Pero con usted, Presidente, hemos aprendido lo que es la dignidad, lo que es el compromiso, lo que es la entrega, lo que es el conducir una patria sin jamás rendirse, lo que es el no arrodillarse. Nosotros no sabemos de esos que viven arrodillados. Nosotros somos el pueblo digno, Presidente. Y en este sentido, quiero tomarme el atrevimiento, porque tenía mucho tiempo, Presidente, que no escribía. Y quiero tomarme el atrevimiento y me siento muy orgullosa de poder haber vuelto a escribir para usted. Quiero que lo escuchemos y darle un regalo a todo el movimiento Somos Venezuela, a la juventud, al pueblo venezolano y a usted, Presidente. Aunque Dios y la vida así lo quisieron, aunque no pudimos parar ni cambiar el destino, aunque aún nos duele en el alma el que haya partido, debes estar seguro que todos nosotros estamos contigo. Aunque amenacen de muerte y el camino se ponga duro empujaremos el alba entre todos pa' que no esté oscuro nos han jurado que no llegaremos a puerto seguro pero al odio lo vence el amor eso yo te lo juro que no muera la esperanza el bravo pueblo siempre avanza aquí nadie se rinde nadie se arrodilla aquí nadie se cansa conocíamos tu trabajo y te apoyamos por lealtad la lealtad a un gigante que nos pedía unidad pero hay conciencia de un pueblo que se mantiene en las calles que a pesar de las adversidades grita no desmayes que te mantengas firme sin perder la nobleza pueblo que hoy te respeta por demostrar tu grandeza por no entregarnos bajándoles la cabeza por no vender la patria por no abandonar la lucha por creer en nosotros porque escuchas por defendernos como lo haría el gigante con las garras con los dientes aquí hay un pueblo que está contigo presidente que hoy te acompaña al que Chávez le abrió los ojos y ellos no engañaron seguimos adelante tras los pasos del gigante parece al frente que aquí está su pueblo usted es el comandante el comandante pueblo el comandante de la juventud el presidente el presidente el presidente como lo nombró el comandante Chávez canciller de la dignidad el presidente de la dignidad ¡Gracias! 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 Saludar a nuestro vicepresidente para el área social y coordinador del movimiento Somos Venezuela Elías Jawa a nuestra secretaria general a nuestra secretaria general del movimiento Somos Venezuela María Rosa Jiménez a nuestra ministra del poder popular para la mujer e igualdad de género Blanca Ecau a nuestro ministro del poder popular para la juventud y el deporte Pedro Infante a nuestro ministro del poder popular para el hábitat y vivienda Manuel Quevedo y a nuestra ministra del poder popular para las comunas y movimientos sociales Esquira Andrade y con ello saludar a todo el secretariado del movimiento Somos Venezuela queremos escuchar las palabras de uno de los brigadistas del movimiento Somos Venezuela que viene del estado Carabobo Reinaldo Rodríguez para que nos cuente su experiencia en estos tres meses de despliegue ¡Gracias! 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 ¡Que viva Carabobo! ¡Gracias! 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 Buenas tardes compatriotas Buenas tardes presidente mi nombre es Reinaldo Rodríguez y vengo del glorioso e inmortal Carabobo soy brigadista del movimiento Somos Venezuela donde presidente primero primero darle las buenas tardes a usted a los compatriotas que lo acompañan en el presidio darle las buenas las tardes a todos los brigadistas de Somos Venezuela de nuestra patria quiero comenzar mi intervención presidente dándole un pequeño parte de lo que ha sido el trabajo de este gran equipo que aquí se encuentra representado con una pequeña muestra de la gran calidad humana y la gran calidad de juventud que se ve reflejado en el movimiento Somos Venezuela en lo personal en lo personal presidente quiero agradecerle por la oportunidad de estar acá y de haber creado usted el movimiento Somos Venezuela que ha sido la instancia donde nos hemos logrado reunir todas las organizaciones de carácter juvenil y nos hemos ido a las calles a trabajar por nuestro pueblo presidente hasta el día de hoy el movimiento Somos Venezuela tiene ocho mil novecientas setenta y nueve brigadas brigadas llenas de juventud tiene hasta este día presidente el movimiento Somos Venezuela ochenta y seis mil setecientas noventa y dos brigadistas y esto es solo una pequeña muestra de esos brigadistas patriotas que tenemos en la patria a través del movimiento Somos Venezuela presidente hemos visitado cuatro millones cuatrocientos trece mil cuatrocientas nueve familias que eso nos refleja un número de quince millones doscientos sesenta y un mil sesenta y cuatro personas de la cual el ochenta y un por ciento con un número de once millones ochocientos treinta y siete mil setecientos cuarenta y nueve personas acudieron al llamado que usted nos hizo a cada uno de los venezolanos a que fuéramos a carnetizarnos y hoy el movimiento Somos Venezuela no es más que la continuidad del carnet de la patria de la cual este equipo que aquí se encuentra esta juventud que aquí se encuentra también se restió con usted para carnetizar a cada uno de nuestros patriotas pero además presidente en el marco de la integración no solo hemos censado ni atendido al pueblo que acudió al llamado de carnetizarnos sino que también atendimos a tres millones cuatrocientos diecinueve mil seiscientos veintitrés personas que quizás no tuvieron la oportunidad de carnetizarse o que quizás en aquel entonces no creyeron en el carnet de la patria y bueno se les respeta pero y sin embargo del marco de la inclusión lo hemos atendido a través de nuestras brigadas y no solamente lo hemos atendido es que le hemos dado respuesta es que lo hemos tomado de la mano inclusive pensando distinto a nosotros nuestra prioridad presidente es la reivindicación de nuestro pueblo y así esos compatriotas que quizás hoy pensaban distinto a nosotros esos compatriotas que quizás en los últimos años esta derecha los ha manipulado y tienen una visión distinta a la nuestra hoy se refleja con esa victoria que tuvimos el pasado 15 de octubre que nos apoyaron y que desde el movimiento Somos Venezuela hemos construido una nueva mayoría además presidente decirle que el movimiento Somos Venezuela se ha desplegado por los 24 estados del país por los 335 municipios y hemos logrado desplegarnos en todas nuestras parroquias y decirle también presidente que el movimiento Somos Venezuela ha asumido y ha tomado las bases de misiones como centro de operaciones para nosotros desde las catacumbas del pueblo donde usted nos mandó estar todos los días trabajando con nuestra gente estos números presidente no son más que el resultado del trabajo que esta juventud ha tenido y si algo puedo yo decirle presidente es que lo que reina en el movimiento Somos Venezuela es constancia es constancia y ganas de seguir trabajando para mantener la revolución bolivariana por cada día serla irreversible y porque el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez nunca muera quiero decirle también presidente que el movimiento Somos Venezuela a pesar de ser un movimiento tan joven y de tener apenas pocos meses haber sido fundado por usted el movimiento Somos Venezuela ha sido planificado para que su funcionamiento tenga los mayores niveles orgánicos y eso nos ha permitido formar parte inclusive de la maquinaria 4x4 donde con mucha responsabilidad podemos decir que este gran equipo aportó los mayores niveles de participación para la asamblea nacional constituyente y para la victoria de las 18 gobernaciones que mantuvimos invictas y que mantuvimos siendo revolucionarias ya para finalizar comandante maduro quiero si usted me autoriza darle un mensaje a la juventud venezolana y un mensaje al país aquí nos encontramos una generación que tuvimos la oportunidad de haber crecido escuchando y viendo al mejor de todos los tiempos de esta patria a Hugo Chávez a la juventud que quizás no comparte nuestras ideas a la juventud que quizás hoy no construye patria sino que la quema desde aquí le decimos que somos Venezuela es un movimiento de inclusión y que nos ha permitido a nuestra juventud de nuestras catacumbas del pueblo y de nuestras comunidades generar un sentido de pertenencia y donde nuestra propia juventud de su propia comunidad trabaja por el desarrollo de la misma eso es revolución eso es socialismo compatriotas ya para despedirme presidente agradecerle nuevamente la oportunidad de estar aquí de formar parte de este gran movimiento social cultural donde se demuestra la unión cívico militar y donde reinan los más bonitos valores de construcción de la patria y donde todos estos jóvenes que aquí nos encontramos salimos todos los días a construir el país que soñamos que viva Somos Venezuela que viva la patria que viva Nicolás Maduro que viva Calabobo buenas tardes compatriota un aplauso pues para Reinaldo Rodríguez brigadista de Somos Venezuela Reinaldo decía algo bien importante la maquinaria del 4x4 contra la importancia del movimiento Somos Venezuela y aquí hay que reconocer que la victoria del 30 de julio y la victoria del 15 de octubre fue gracias al pueblo consciente gracias al comandante Chávez pero también fue gracias al presidente Nicolás Maduro un estadista que a pesar de las adversidades que nos imponen reorganizó a las fuerzas patriotas para conquistar la victoria del 15 de octubre y del 30 de julio ahora vamos a escuchar a otra brigadista del movimiento Somos Venezuela ella viene del estado Guarico también nos va a contar su experiencia Saimar Castro ¿dónde está la juventud de oro? la juventud de Chávez buenas tardes presidente vengo del glorioso estado Guarico un estado llanero revolucionario que hoy que hoy en día ha sido el estado que hay ay presidente discúlpeme de verdad pero esta emoción que tengo eso no se vive todos los días compañero de estar aquí de ser la voz de todos ustedes de decir que somos más de 85 de 86 mil brigadistas en todo el territorio nacional desplegados visitando casa a casa presidente y bueno teniendo emociones que de verdad que nos nos parten el alma en ver todos los días donde entramos en una casa y vemos a personas que de verdad necesitan nuestra ayuda pero bueno aquí está la revolución para ayudarlo una anécdota que yo viví fue en el estado Guarico en el municipio Juan Germán Rocio donde una señora presidente de 101 de 103 años no contaba con su pensión pero por qué no contaba porque la revolución no había llegado allí y no por mal hecho porque no que diga que no podamos pero simplemente porque nunca se había tomado en cuenta la señora gracias al movimiento somos Venezuela gracias al carnet de la patria gracias a usted presidente ya nuestra abuela de 103 años tiene su pensión y bueno muchachos contra cualquier injerencia que venga digamos que Venezuela es una tierra alegre llena de paz pero la historia nos ha enseñado a ser valientes y si Estados Unidos nos ataca es porque somos uno díganlo ustedes compañeros gracias presidente por darme por darme estos brevos minutos donde puedo yo compartir con mis compañeros brigadistas y con usted presidente Saimar decía una frase bien importante les pedimos a los muchachos brigadistas del movimiento somos Venezuela que alcen ese mensaje hermoso que tienen allá arriba si Estados Unidos me ataca es porque soy leal a mi patria así es ella ella hablaba de reorganizarnos de reinventarnos repolitizar y dentro de esa reorganización dentro del movimiento somos Venezuela hay un conjunto de compañeros que vienen creciendo cada vez más que es el movimiento plan chamba juvenil para la juventud un movimiento que se crece junto con el movimiento somos Venezuela vamos a pedirle que nos brinde su experiencia dentro del movimiento somos Venezuela al coordinador nacional de este gran movimiento y al vicepresidente para el área social nuestro compañero y camarada Elías Jawa nos amamos entre chavistas nos amamos cada día más compañero presidente el 11 de junio de este año 2017 en medio de uno de los ataques más feroces contra la paz contra el derecho a vivir en paz del pueblo venezolano usted creó fundó parió este movimiento somos Venezuela en aquel memorable acto en el poliedro de Caracas hoy cuatro meses y diez días después aquí está su movimiento bautizado en dos victorias populares heroicas históricas morales el pueblo ha bautizado al movimiento somos Venezuela convocado por usted con el agua bendita de la victoria de la paz de despejar el horizonte hacia el futuro y yo le decía presidente a los muchachos y muchachas de las brigadas de todas las misiones las grandes misiones quiero agradecer a los jefes de las misiones de las grandes misiones a todos los compañeros ministros ministras que han acompañado en el trabajo y en la respuesta a toda esta muchachada yo les decía que ellos tienen una ventaja sobre las anteriores generaciones de revolucionarios nacidos ya en gobierno revolucionario porque les ha tocado formarse en el fragor de las dificultades de la compleja situación que nos toca vivir hoy formarse como chavista tiene un valor superior hoy formarse como revolucionario como revolucionario tiene un valor superior porque se hace en medio de las dificultades porque se hace en medio de la amenaza porque se hace en medio de la agresión contra contra la patria y cuando uno los ve a ellos en perspectiva presidente en la década por venir uno ve a unos dirigentes a unos hombres a unas mujeres forjados al calor del combate por la independencia por la soberanía por la paz por la patria sin duda alguna que ellos serán mejores dirigentes que nosotros yo estoy absolutamente convencido de eso y también compatriota presidente en el valor de enfrentar la realidad frente a un pueblo que si bien tiene inmensos logros estos han sido horadados heridos amenazados por todo este ataque y estos muchachos han ido con la mirada limpia y con la moral revolucionaria de quien sabe que puede tocar una puerta y decir yo soy chavista en los barrios más pobres de este país y será recibido con amor y les ha tocado llorar frente a situaciones que han encontrado y les ha tocado reír y les ha tocado hacerse amigos y les ha tocado forjarse en lo más hermoso que tiene un socialista el valor de la solidaridad del sacrificio de la lucha por la justicia del compromiso con los más pobres del pueblo al cual pertenecen yo rescato de estos cuatro meses como saldo más importante ese valor espiritual moral en el cual se han forjado toda esta muchachada toda esta muchachada patria y lo más importante presidente que el trabajo de ellos cada puerta tocada no se está quedando solamente en la puerta y en el afecto y en la conexión amorosa que ya es importante sino que del trabajo de ellos hoy hay siete mil jefas de hogares de la patria que tienen una tarjeta y están protegidas por la revolución bolivariana hay trescientos mil adultos mayores como el que nos relataba la brigadista del estado huarico que fue tocada la puerta y que hoy tienen una pensión gracias al trabajo de ustedes muchachos y muchachas y del sistema creado por el presidente Nicolás Maduro el carnet de la patria y así podemos enumerar más de 20 mil personas con alguna discapacidad que hoy tienen la ayuda técnica y las otras necesidades que ya hemos comenzado a responder desde la más básica pero no por ella menos importante el colchón donde duerme el niño donde duerme el anciano donde duerme la madre con sus hijos y los problemas estructurales como la transformación integral de los barrios la misión nuevo barrio tricolor irá llegando paulatinamente tengan ustedes que el trabajo que están haciendo no es en vano y no será en vano ya el mismo hecho de estar allí como lo narraba anteriormente expresa un gran valor el valor de estar junto a un pueblo en su batalla en su lucha pero más allá de eso también la respuesta material ha comenzado a llegar y ustedes pueden sentirse satisfechos su palabra que es la palabra de la revolución chavista y socialista será cumplida por el gobierno bolivariano y revolucionario del presidente Nicolás Maduro Moro en eso redoblaremos los esfuerzos todos los días todas las horas y todos los tiempos dos victorias han sido partícipes ustedes compañeros muchachos y muchachas del movimiento Somos Venezuela vienen nuevas batallas y ustedes serán protagonistas de las nuevas victorias de la revolución bolivariana de la revolución socialista de la revolución chavista porque hoy más que nunca nos sentimos profundamente orgullosos de ser chavista bolivariano socialista hasta la victoria siempre muchachos y muchachas de la patria bueno venceremos venceremos ahora una vez más fue agradeciendo al presidente que nos haya dicho a la juventud que somos capaces de hacer florecer la patria bonita decimos junto a nuestro coordinador del movimiento Somos Venezuela que venceremos porque tenemos la fuerza porque tenemos las ganas porque tenemos la disposición y porque tenemos la capacidad de asumir cualquier rol donde la patria nos necesite también decimos que vamos a luchar contra la ineficiencia contra la apatía contra el odio y vamos a luchar al lado de un hombre digno hijo del comandante Chávez un hombre que se restea con las bases con las bases me las juego un hombre que se restea con la juventud y quiero que recibamos con un fuerte aplauso para darle la palabra para que tome él el timón de esta gran asamblea del movimiento Somos Venezuela al presidente de la república Nicolás Maduro Moro que viva la juventud patriota y revolucionaria bueno buenas tardes queridas y queridos compatriotas y camaradas vamos a hacer una cadena nacional de radio y televisión para enviar este mensaje bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz vamos a darle el saludo a toda Venezuela desde este encuentro nacional del movimiento Somos Venezuela la juventud en acción amor y solidaridad en acción trabajo trabajo y más trabajo para tener paz para tener patria somos Venezuela cuando digo soy digo somos Venezuela somos patria somos juventud en acción bueno ratifico mis buenas tardes a toda nuestra patria amada un gran saludo desde aquí desde el Teatro Teatro Teresa Carreño ya llegando al final de este tercer encuentro nacional del movimiento Somos Venezuela pura pasión y acción hemos visto las intervenciones de Reinaldo Rodríguez de Zaymar Castro Reinaldo de Valencia Carabobo Zaymar del Guarico y la intervención muy emocionada del compañero Elías Agua jefe nacional del movimiento Somos Venezuela un saludo Elías quiero saludar a María Rosa Jiménez secretaria general del movimiento Somos Venezuela al vicepresidente del socialismo territorial mayor general Manuel Quevedo a Kira Andrade ministra de comunas a Blanca Ecao ministra de la mujer a Pedro Infante ministro de la juventud al almirante en jefe Remigio Ceballos de la fuerza armada nacional bolivariana comandante estratégico operacional Bueno estamos en este tercer encuentro nacional el 11 de junio echamos a andar el movimiento Somos Venezuela que es el movimiento que convoqué para que asumiéramos la construcción del sistema del carnet de la patria para atender hogar por hogar a todos los carnetizados y a las carnetizadas a nivel nacional 11 de junio hasta el día hasta el día de hoy ya van cinco meses de trabajo fecundo intenso y se ha acumulado una experiencia extraordinaria que yo digo que es una que es la Venezuela que es la Venezuela invisible que es la Venezuela invisible que todos los días trabaja que todos los días resuelve problemas que todos los días con amor va en acción solidaridad la gente pero que no aparece en los medios ustedes no aparecen en el twitter no son tendencia porque ustedes son la Venezuela positiva porque ustedes son la Venezuela constructiva porque ustedes no son la Venezuela pantallera ustedes son la Venezuela que elabora que trabaja que estudia que construye la Venezuela de verdad son la Venezuela de verdad y a la Venezuela de verdad no le dan pantalla no le dan centímetros en la prensa es un tema compañero Elías compañera María Rosa es un tema que nosotros debemos abordar cómo convertir la Venezuela de verdad la Venezuela que trabaja la Venezuela positiva en la Venezuela dominante en la Venezuela que se vea en la Venezuela comunicacional en la cultura diaria cómo hacerla presente cómo hacerla noticia cómo hacerla ejemplo a seguir ejemplo a seguir fíjense lo que dijo el compañero Elías Agua nosotros lanzamos el carnet de la patria el primer semestre del año contra viento y marea se inscribieron más de 15 millones de compatriotas Nanguara que vele la cara a 15 millones de compatriotas inscritos en el sistema de carnet de la patria y el 11 de junio en medio del aguarimbo ustedes se acuerdan del encuentro del poliedro de Caracas estaba la guarimba el ataque fascista el odio la violencia el dolor la muerte todos los días a toda hora y yo dije bueno la violencia la derrotaremos el dolor lo asimilaremos y lo superaremos pero al carnet de la patria y al movimiento Somos Venezuela no lo para nadie llueva truene o relampaguee tenemos que avanzar en la solidaridad en la seguridad social en la protección del pueblo tenemos que avanzar tenemos que avanzar llueva truene o relampaguee y así ha sido muchachas y muchachos así ha sido y del movimiento Somos Venezuela nació el plan Chamba Juvenil en junio también el 25 de junio nació el plan Chamba Juvenil y nació un plan hermosísimo muy hermoso que es el plan de embarazo feliz de embarazo sin dolor ¿cómo es que lo llamamos? el plan parto humanizado que pica y se extiende y va en pleno desarrollo Blanca ¿cómo va el plan parto humanizado? por favor ministra Blanca Ecao bueno presidente se formaron las mil primeras promotoras hay registradas más de 6 mil estamos en proceso de formación esas mil promotoras ya están desplegadas en cada una de nuestras parroquias donde en el caso de Vargas Miranda y Aragua desplegadas aquí en Caracas desarrollando con Somos Venezuela la captación y la atención de nuestras mujeres en gestación embarazadas pareñadas de vida de futuro de amor por esta patria bueno vamos a buscar las barrigonas le hago un llamado a las barrigonas a las embarazadas a incorporarse a través del movimiento Somos Venezuela el plan parto humanizado es una filosofía bellísima de recibir a nuestros niños y niñas con amor desde el vientre materno y de proteger a la mujer embarazada en todas sus etapas es algo bellísimo yo quiero que le demos Elías por favor compañero Blanca le demos todo el apoyo para acelerar ampliar los planes de preparación del parto humanizado a lo largo y ancho del país el plan Chamba Juvenil también nació con mucha fuerza y el movimiento Somos Venezuela se fue creciendo fuimos visitando hogar por hogar pudiéramos decir que es la primera zafra si la pudiéramos llamar así por primera vez se visitan millones de hogares para constatar el carnet de la patria más de tres millones de casos atendidos y resueltos para ordenar todas las misiones y grandes misiones porque tengo que decirlo el sistema de carnet de la patria es el sistema para coordinar y optimizar todas las misiones y grandes misiones y que le llegue de verdad al pueblo todas las misiones todas las grandes misiones que le llegue a todo el mundo como decía Reinaldo sin discriminación todas las misiones barrio adentro 100% la salud pública un saludo al movimiento de médicos y médicas integrales comunitarias del país mi saludo a todas las médicas y los médicos integrales comunitarios un abrazo los quiero mucho los quiero mucho los tengo en mi corazón todo el día siempre le llegue la salud le llegue la educación a través de Robinson 1 Robinson 2 Rivas Sucre le llegue la gran misión vivienda Venezuela y barrio nuevo barrio tricolor en fin poner al ser humano en el centro poner a la familia la comunidad en el centro y que todas las misiones tributen lleguen con su abrazo de amor para que nuestro pueblo tenga salud educación trabajo pensiones vivienda para que nuestro pueblo tenga comunidad para que nuestro pueblo tenga cultura recreación para que nuestro pueblo lo tenga todo el vivir viviendo para la felicidad social de que habló nuestro libertador Simón Bolívar ese es el objetivo central un gran sistema de seguridad social de protección social un gran sistema de felicidad social que en tiempos de guerra económica de acoso económico de maldad económica sirve como el gran sistema de ayuda de auxilio de protección del pueblo ¿qué sería de nuestro pueblo si no existieran las misiones las grandes misiones la protección del empleo la protección del salario del sexta tique ¿qué sería de nuestro pueblo? con la guerra económica que le tienen día por día semana a semana por eso tenemos que fortalecer el sistema de carnet de la patria muchachos ustedes saben mucho de eso y tenemos entonces que organizarnos mejor organizarnos cada vez mejor ahorita tenemos 86 mil brigadistas ¿verdad? Elías compañeros hermanos María Rosa compañeros del secretariado del movimiento Somos Venezuela ahorita tenemos 86 mil brigadistas bueno yo he aprobado los recursos porque yo quiero que el 31 de diciembre cumplamos la meta y seamos 200 mil brigadistas sumemos 120 mil nuevos brigadistas al movimiento Somos Venezuela llegar a 200 mil brigadistas para tener mayor capacidad de acción en todas las comunidades en todas las parroquias en todos los municipios en todos los estados y formar muy bien a los brigadistas también como están formados ustedes formarlos en el amor al prójimo el verdadero amor al prójimo ustedes son brigadistas pero ustedes de verdad son misioneros y misioneras como los de Cristo misioneros de Cristo Redentor misioneros de nuestro Cristo de nuestra guía del Cristo liberador del Cristo de los pobres ustedes son los verdaderos misioneros y misioneras de la patria brigadistas misioneros brigadistas misioneras son ustedes van a cumplir la gran misión de atender el que necesita de acompañar al que sufre de ayudar a nuestro pueblo una misión como esta mira es lo más grande que puede un ser humano aspirar cada vez que toquen una puerta encomiéndose a Dios pídale Dios Santo dame tu iluminación y tu bendición Cristo Redentor ven conmigo oh libertador dame tu fuerza oh comandante Chávez entra a esta casa conmigo para darle amor para darle solidaridad y para ayudar a solucionar los problemas que encuentren de este hogar invoquen la fuerza espiritual grande universal la fuerza espiritual grande de la patria nosotros somos la fuerza espiritual hecha carne hecha vida y de la mano de la juventud además es lo más hermoso nosotros nos convocamos a la juventud a quemar hospitales a quemar autobuses a trancasos a quemar seres humanos a la guarimba nosotros convocamos a la juventud al trabajo al estudio al amor a la solidaridad a lo bueno a lo bello a lo grande para eso convocamos a la juventud para eso nos hemos convocado a ustedes muchachos yo también te amo mijo y los amo a todos y a todas amor con amor se paga y se repaga miren primera meta concreto debemos llegar al 31 de diciembre a 200 mil brigadistas esparcidos y formándose a lo largo y ancho del país María Rosa Elías segundo lugar vamos a organizarnos mejor y yo les tengo una tarea les gustan las tareas ¿verdad? así como tenemos un secretariado nacional ¿no? y tenemos un secretariado estadal ¿verdad? bueno yo quiero que a partir de hoy escuchen bien todo esto hoy estamos a 24 de octubre día del natalicio y del cumpleaños del general en jefe patriote libertador de Venezuela Rafael Urdaneta un aplauso a la lealtad y a la grandeza de Rafael Urdaneta que viva Rafael Urdaneta que viva el Zulia aquí está somos Venezuela Zulia fíjense ustedes compañeros del secretariado nacional secretariado nacional del movimiento somos Venezuela camarada secretariados estadales del movimiento somos Venezuela 24 de octubre ¿verdad? 24 de octubre martes yo les propongo les voy a dar 15 días para que se conformen las coordinaciones políticas y sociales de todos los municipios del país 335 municipios del país todos los municipios del país deben tener su coordinación municipal que funcione se reúna trabaje convoque dirija coordine suma la conducción en el municipio en los 335 municipios del país ¿entendido? y fíjense ustedes conviertan esto en una orden de operaciones cívico-militar vamos a conformarla con 12 miembros por lo menos 12 componentes 12 integrantes de los siguientes movimientos organizaciones tenemos que organizarnos mientras más organización haya con el trabajo que hacemos este sistema de carnet de la patria este movimiento somos Venezuela este sistema de gobierno solidario y amoroso para atender a nuestro pueblo se pierde de vista pica y se extiende estamos fundando una nueva forma de gobernar muchachos y muchachas que es gobernar desde abajo gobernar junto al pueblo gobernar desde la comunidad gobernar desde el hogar gobierno del hogar gobierno de la comunidad gobierno de abajo del pueblo estamos construyendo un nuevo sistema de gobierno ustedes se dan cuenta ¿verdad? es un nuevo sistema para toma de decisiones y para la atención y solución verdadera de los problemas de la gente ¿a través de qué? de la gran creación de nuestro comandante Chávez las misiones y grandes misiones que tienen que fortalecerse expandirse mejorar aquí tenemos a los jefes nacionales de todas las misiones y grandes misiones compañeros a ponerse las pilas y las misiones deben expandirse mejorar perfeccionarse así que las coordinaciones municipales estarán conformadas por un representante jefe para el municipio de el frente Francisco de Miranda de las brigadas somos Venezuela del plan chamba juvenil del movimiento hogares de la patria de la misión jóvenes de la patria Robert Serra de las misiones educativas y otras misiones de los médicos y médicas integrales comunitarios de barrio nuevo barrio tricolor y la gran misión vivienda Venezuela de las comunas y consejos comunales de los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP de la milicia nacional bolivariana y del movimiento por la paz y la vida 12 integrantes por lo menos por lo menos movimiento de mujeres una mujer bueno ustedes van esta es la columna vertebral de las coordinaciones municipales ustedes van perfeccionando cada una de estas cosas en tercer lugar debemos avanzar en consolidar y expandir el movimiento de jefas de hogares de la patria Eulalia Burós es muy importante construir ese movimiento al interior de la gran misión hogares de la patria en cuarto lugar debemos lograr el 100% de la incorporación de los jóvenes registrados en el plan chamba juvenil al 31 de diciembre es una meta concreta Pedro Infante como vamos ahí por favor buenas tardes presidente saludos a todo el movimiento somos Venezuela que es parte de la juventud patriota y revolucionaria bueno presidente hasta este momento 600 mil jóvenes registrados ya creados espacios laborales y productivos 450 mil 300 mil jóvenes más de 300 mil jóvenes incorporados directamente y 150 mil en proceso de sensibilización y formación hoy hacíamos un balance de trabajo acá con los compañeros y les explicaba que usted nos dio esa tarea del día de ayer completar al 31 de diciembre los 600 mil jóvenes del plan chamba juvenil 2017 además pensando en la expansión que tendremos también en el año 2018 bueno es una tarea tremenda porque incorporar 700 mil jóvenes a la chamba al estudio y al trabajo es un esfuerzo que hay que profundizar mantener con mucha firmeza ampliar acelerar tenemos que hacer eso en cada uno de los estados y municipios del país en quinto lugar como conclusión de este tercer encuentro nacional del movimiento somos venezuela yo quiero un esfuerzo muy especial compañero elías jagua compañera maría rosa compañeras del secretariado yo quiero hacer un esfuerzo extraordinario para lograr lo más pronto posible avanzar en el 100% de pensionados y pensionadas de la misión en amor mayor en todos los estados del país 100% pensionados eso es una de las cosas que ustedes más encuentran lo decía Saimar no fue que dijo o Reinaldo se consiguieron a una abuelita de 103 años ustedes se dan cuenta de todo lo que hay que hacer la revolución cuánto ha hecho por nuestro pueblo y nos venimos a encontrar con esta abuela de 103 años gracias al carnet de la patria y gracias a ustedes que están visitando hogar por hogar si no no nos hubiéramos encontrado con ella 103 años yo cuando veo eso me alegro pero también pienso y porque no la encontramos hace 10 años y porque no la encontramos hace 15 años se dan cuenta que hay muchas cosas que perfeccionar hay muchas cosas que hacer todavía y solo la podemos hacer nosotros nosotros los revolucionarios los chavistas solo lo podemos hacer con el movimiento Somos Venezuela se dan cuenta todo lo que hay por hacer que bonito es lo que hay que poder hacer como uno le queda el alma para toda la vida le queda el recuerdo que nos conseguimos con la abuelita de 103 años como es que se llama te acuerdas el nombre Saimar no recuerda el nombre y miren la justicia hermosa que podemos hacer yo se la entrego en las manos a ustedes vamos a buscar la meta para que en Venezuela estén pensionados el 100% de nuestros abuelos y abuelas por la misión en amor mayor creada por el comandante Chávez 100% con el carnet de la patria vamos ustedes creen que podamos lograrlo con amor todo se puede con amor y organización todo se puede así así es que se gobierna así 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 es que se gobierna así 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 es que se gobierna todo se puede en sexto lugar aunque no es el espacio porque todavía estoy trabajando en ello en los próximos días lo anunciaré el plan especial de protección de la familia venezolana a través del carnet de la patria y del movimiento Somos Venezuela para unas navidades felices ya ustedes se imaginarán plan navidades felices del movimiento Somos Venezuela estoy ya ya tengo claro varias cosas y tengo los recursos para varias cosas estoy tratando de completar el plan porque el pueblo venezolano tiene derecho a tener unas navidades felices así que a partir del primero de noviembre arranca las navidades felices del pueblo de Venezuela tuvimos una buena experiencia ahora al inicio del año escolar tuvimos buena experiencia ministro fíjense tuvimos una buena experiencia en el arranque del año escolar con la entrega de los morales con la entrega de los materiales escolares lápices crellones cuadernos sacapuntas etc la escuadra la regla que le entregamos que le entregamos a varios millones de niños y niñas del país de aquí le envío un saludo y un beso a todos los niños a todas las niñas de nuestra patria un abrazo y mi felicidad de siempre hasta la felicidad siempre podría ser la consigna con los niños y las niñas hasta la felicidad siempre jugaremos y venceremos a los niños ¿verdad? el deber de los niños es ser felices jugar y nosotros hacerlos felices jugando con ellos a toda hora compartiendo historias compartiendo su inocencia sus ocurrencias su inteligencia que hermosos los niños ¿verdad? y las niñas cuando van creciendo y lo van sorprendiendo a uno cuando aprenden a hablar cuando dicen el nombre de uno nos llenan de alegría nos llenan el alma y es por los niños y niñas de Venezuela que nosotros hacemos todo este esfuerzo Robeza gracias por la canción que me has dedicado Robeza gracias por esa expresión de amor de cariño revolucionario ahora fíjense ustedes también tuvimos buena experiencia en el arranque del año escolar en la distribución del bono educacional que le llegó a tres millones de mujeres jefas de hogares a través del carnet de la patria doscientos cincuenta mil bolívares para completar es un bono antiguerra económica para que salieran con una espada nosotros garantizamos la educación pública gratuita y de calidad para todos los niños niñas y jóvenes de este país garantizamos los libros todos los que necesitan le garantizamos su moral con sus cuadernos le garantizamos su canaima pero además este año creé el bono educacional antiguerra económica a tres millones de mujeres tres millones de hogares de la patria vamos ensayando respuestas ya tenemos el carnet tenemos el movimiento somos venezuela tenemos el poder político político de la patria para la revolución el socialismo y todo eso ¿para qué? para ponerlo al servicio de nuestro pueblo para defender a nuestro pueblo proteger a nuestro pueblo amar a nuestro pueblo así que el plan navideño preparen preparen el brazo compadre vamos a lanzar nojino rum compadre preparen el movimiento somos venezuela para que seamos eficaces y eficientes y con el plan de navidades felices lleguemos a los seis millones de hogares que tenemos en venezuela con nuestra protección pendientes 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 compañeros compañeras estos son algunos anuncios muy importantes que yo quería compartir con ustedes en este segundo tercer encuentro nacional yo quisiera que la compañera María Rosa Jiménez secretaria general también me hiciera un conjunto de reflexiones sobre el avance del movimiento somos venezuela los logros de este tercer encuentro nacional y las tareas para culminar un buen año dos mil diecisiete compañera por favor gracias presidente bueno esto ha sido una experiencia extraordinaria creo que el primer avance o el primer logro como lo decían los jóvenes del movimiento somos venezuela es la articulación de un conjunto de organizaciones juveniles en torno a la batalla social y política de la revolución bolivariana y en esa estrategia considero que el mayor premio que nos podemos merecer es haber cabalgado en el camino de la paz y de la estabilidad política para nosotros como generación para nuestros hijos y para las futuras generaciones eso es estratégico eso es vital y cuando reconocemos estos dos últimos años de trabajo cuando nos enfrentamos a escenarios bastante difíciles de bastante inestabilidad usted mencionaba ahorita que en escenario de guerra hemos avanzado nosotros tuvimos la oportunidad en el despliegue casa a casa de llamar a brigadas y brigadistas porque había municipios tomados y no podían avanzar y teníamos que estar semana a semana cambiando la estrategia de despliegue pero no nos paramos porque entendíamos que la paz y la estabilidad de nuestro país y de nuestro pueblo estaba en juego y hoy podemos decir como movimiento somos venezuela que la alcanzamos y que tenemos que seguir profundizándola lo otro es importante también decir presidente que además de las organizaciones a quienes hemos convocado esta asamblea para agradecerles para agradecerles a todos ellos para transmitirles nuestra gratitud por todo el esfuerzo que todos los jóvenes estamos haciendo en el despliegue del movimiento somos venezuela pero así como hay jóvenes de diferentes organizaciones también hay jóvenes que nos hemos encontrado en el casa a casa y que se han sumado que se han articulado a las diferentes brigadas y que han sido fuerza vital para seguir construyendo para seguir avanzando en cada uno de los territorios donde hoy se encuentra el movimiento somos venezuela para finalizar creo que tenemos un gran reto en la automatización en que el sistema carne de la patria llegue a cada uno de los territorios usted ha dado un gran paso cuando nos ha convocado a la regionalización del carnet de la patria ahí estaremos como movimiento somos venezuela en cada uno de los estados junto a nuestros gobernadores junto a nuestros protectores pero también creemos que este carnet de la patria debe llegar a cada una de las bases de misiones ahí debe estar el carnet de la patria para suministrarle la información al propio pueblo y a las organizaciones políticas en el territorio para seguir construyendo el mapa social el mapa de lucha y sobre todo para construir usted nos convocaba a dos objetivos construir el nuevo sistema de protección social creo que ya lo estamos haciendo creo que nos estamos renovando nos falta mucho por hacer pero eso lo irá dando la batalla y segundo para construir el nuevo poder popular ese es otro de los objetivos construir la nueva mayoría usted nos dijo usted nos dijo el 23 de enero del 2016 vamos a la nueva mayoría vamos a la nueva hegemonía política y el movimiento Somos Venezuela está contribuyendo esta juventud está contribuyendo a que garanticemos esos objetivos estratégicos a nuestro pueblo todo nuestro amor toda nuestra solidaridad por allí ando una frase que decidimos tomar para este encuentro si los jóvenes nos las colocan allá decía usted si Estados Unidos me ataca es porque soy leal a mi patria aquí está una juventud somos y seremos siempre leales a la patria a Chávez y al pueblo muchas gracias presidente bueno muy buenas reflexiones de la secretaria general compañera María Rosa Jiménez de las tareas que van surgiendo yo les di 15 días para conformar las coordinaciones municipales que tienen que ser muy poderosas porque mientras mejor estemos organizados más eficientes somos y cumplimos las tareas mira de mejor manera yo me atrevo a poner Elías el 8 de noviembre como fecha yo me quiero reunir el 8 de noviembre que cae el 8 de noviembre sábado domingo miércoles los miércoles son buenos para trabajar ¿verdad? sabroso está en la mitad de la semana bueno miércoles 8 de noviembre yo quiero hacer una reunión de trabajo con el plan de cierre de año con todas las coordinaciones municipales de los 335 municipios del país ya seleccionados ya designados y ya en funcionamiento tendrá que ser en el poliedro porque son como 4 mil compatriotas pero yo quiero que vengan todos los municipios que se traigan su aviso así como lo trajeron municipio por municipio los 335 municipios Elías y María y secretariado vernos las caras darnos un abrazo revisar el plan y arrancar con fuerza para el cierre del año y dejar todo listo para el plan del primer semestre 2018 compañeros compañeras compatriotas hermanas y hermanos estamos en pleno proceso popular constituyente pleno proceso popular constituyente la característica del proceso constituyente es que el pueblo ustedes deben empoderarse y empujar los cambios que el país necesita el poder constituyente se ha consolidado cada día que pasa se consolida nada más como gran poder supraconstitucional como gran poder de Venezuela fíjense ustedes los pasos que hemos dado en este nuevo camino constituyente Elías tenemos que ir perfeccionando la visión de lo que estamos haciendo de hacia donde vamos el nuevo el nuevo camino constituyente del siglo 21 que nos va a permitir consolidar la paz pero creo que el objetivo más importante más importante es la consolidación del modelo económico y social del socialismo bolivariano del socialismo productivo el surgimiento del nuevo modelo económico productivo post petrolero es lo más importante es la tarea de nuestra generación muchachos nosotros muchachos de 20 a 30 años nosotros los chamos de esta época debemos asumir la tarea de ver nacer florecer y consolidarse un nuevo modelo económico socialista productivo diversificado post petrolero no dependiente en eso estamos el año 2017 ha sido el primer año donde ya funcionamos a todo pulmón en el camino del modelo post petrolero esto no va a ser de la noche a la mañana quien diga que esto es de la noche a la mañana es un demagogo un mentiroso esto es producto de esfuerzo esfuerzo resultado esfuerzo resultado esfuerzo resultado hasta que sembremos la patria de prosperidad económica por eso les digo tengamos conciencia ustedes que son los líderes y las lideresas de este momento histórico en Venezuela a ustedes les pertenece ya el presente y son dueños del futuro ya tienen el futuro ustedes en sus manos ustedes son el futuro viviente en el presente de lucha en el presente de parto histórico el nuevo camino constituyente tuvo un primer paso oído a Venezuela oído el primer paso lo di yo el primero de mayo de este año en la avenida bolívar al convocar el poder constituyente en base en base al artículo 347 348 de la constitución bolivariana el primer paso fue la convocatoria elección y activación de la asamblea nacional constituyente el poder constituyente soberano del pueblo primer paso prueba superada tremenda jornada muchachos que les voy a contar yo ustedes ustedes lo vivieron en las calles no pudieron las barricadas no pudo el fuego las balas no pudo nada amenazaron al pueblo y salieron ocho millones trescientos mil patriotas a las calles a votar por su asamblea nacional constituyente primera prueba ganada y superada se instaló la asamblea constituyente comenzaron los cambios en el poder judicial en el poder de la justicia venezolana y comenzó la constituyente a marcar una pauta que debe continuar inmediatamente la constituyente dio un paso que yo de verdad agradezco profundamente para fortalecer nuestra democracia y para consolidar la paz la constituyente adelantó las elecciones de gobernadores y gobernadoras y convocó las primeras elecciones constituyentes para gobernadoras el quince de octubre segundo paso prueba superada prueba ganada tremenda victoria el domingo quince de octubre dieciocho gobernaciones cincuenta y cuatro por ciento del voto nacional sesenta y un por ciento de participación electoral tremenda victoria pa' que sea en serio pa' que sea en serio y ahí estuvo el movimiento somos venezuela en la calle verdad ya ustedes llevan dos victorias apenas tienen cinco meses de nacido y llevan dos victorias el movimiento somos venezuela nació para vencer y hacer vencer y ganar a la patria está marcado ya ya está marcado el día fue una victoria redonda perfecta y hermosa y hermosa yo les cuento que hoy tuve una reunión muy importante con cuatro gobernadores de la oposición los cuatro gobernadores de Nueva Esparta Anzuate Mérida de la oposición ayer se juramentaron ante la asamblea constituyente y hoy los recibí y conversé con ellos como debe ser ellos en la oposición y nosotros en la revolución pero yo creo en el diálogo creo en la palabra yo creo en el respeto en la convivencia yo creo en eso yo no creo en el extremismo en el odio en la violencia yo dije en el momento más difícil cuando estaba la guarimba dije votos sí balas no constituyente sí guarimba no y se impuso los votos se impuso la constituyente y ahora se tiene que imponer el diálogo la armonía la convivencia la paz el hombre de la paz de la maripola ¡Ellos de la paz! 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 Ahí están presentando las fotos de un acto político, democrático, del mayor nivel. ¡Que la vea el mundo! Ahí le estoy dando la mano al gobernador de la oposición que ganó nos esparta, Alfredo Díaz. Mi respeto. Y ahí estaban las otras fotos donde le doy la mano también y compartimos de manera respetuosa con el gobernador electo de Anzuate y Barreto Sira, de Acción Democrática. Y también tuve la oportunidad de conocer y compartir con el gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara. A ninguno de los tres lo conocía. La gobernadora del Táchira tenía unos compromisos y no pudo asistir. Espero conocerla pronto, en los próximos días, y poder reunirme con ella. Son de la oposición. Por eso yo les dije, ustedes son gobernadores ahora. Tuvimos una reunión cordial, respetuosa. Y yo le pregunto a la derecha intolerante, fascista, que llama al odio, a la división. Y le pregunto a toda Venezuela. ¿Es que es malo dialogar? ¿Es que es malo compartir la palabra y saber que tú estás en la oposición, yo estoy en la revolución y podemos oírnos y hablar? ¿Es malo hablar? ¡No! ¿O es que ellos lo que quieren es guerra? ¿Ustedes quieren guerra? ¡No! ¿Ustedes quieren que vuelvan las guarimbas? ¡No! Nadie quiere violencia, nadie quiere guerra, nadie quiere guarimbas. ¡Queremos paz! Queremos paz. Queremos diálogo. Y queremos que el país avance en revolución. Y la revolución bolivariana es la reina del diálogo y la paz. Así la declaro a la revolución bolivariana, reina del diálogo, del entendimiento, de la paz. Agradezco a los gobernadores de la oposición. Y bueno, ahora se armó un zafarrancho en la oposición. Zafarrancho, todos contra todos. Mientras ellos andan en su zafarrancho, en su divisionismo, y aguijoneándose con el odio que ellos mismos incuban, nosotros trabajemos. Trabajo, trabajo y más trabajo. Pronto, seguramente, vendrán nuevas pruebas. Más allá del campo de lo social. Pronto vendrán nuevos retos. Porque Venezuela es una revolución democrática, constitucional, electoral. Pronto vendrán. No sé cuándo. Pero hay que estar atentos a la convocatoria para la elección de alcaldes y alcaldesas, las elecciones municipales. Y prepararnos para ganar todas las alcaldías del país con el voto del pueblo. Y el movimiento Somos Venezuela como expresión de la nueva mayoría. A ganar, a ganar, a ganar otra vez, digo yo. A ganar. ¿Están dispuestos a volver a triunfar? ¡Sí! ¿Están preparados para la victoria? ¡Sí! Bueno, Movimiento Somos Venezuela. Me siento muy feliz y muy orgulloso de ustedes. Los quiero mucho. Los amo mucho. Continuemos en el trabajo del amor. De la solidaridad. De la nueva Venezuela. Y digamos por lo alto. ¡Somos! ¡Somos! ¡Somos Venezuela! ¡Somos! ¡Somos Venezuela! ¡Somos, somos, somos, somos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Gracias, Venezuela! ¡Gracias, Movimiento Somos Venezuela! ¡Gracias! ¡Gracias, Movimiento Somos Venezuela! ¡Música! ¡Gracias! Me hizo perecer del conocimiento y me obligó a buscar un yeso. ¡Líbrame del Leviatán! ¡Enséñame a caminar y hazme más fuerte que el sol! ¡Porque más nunca caeremos! ¡Porque somos de izquierda! ¡Porque somos revolucionarios! ¡Porque nuestra Pachamama! ¡La respetamos y la amamos! ¡Viva Venezuela, carajo! Pachamama, ¿dónde estás? ¡Que no me vienes a rescatar dinastía a tu amigo, mató a mi pueblo y tomó a mi mujer! ¡Me hizo perecer del conocimiento y me obligó a buscar un yeso! ¡Líbrame del Leviatán! ¡Enséñame a caminar y hazme más fuerte que el sol! ¡Líbrame del Leviatán! ¡Enséñame a caminar y hazme más fuerte que el sol! ¡Gracias! 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 Transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.